Eso que se va al fondo es la marquesina, esta es la primera planta. Decoración, los muebles de la visita, la sala decorativa, más decoración, miren el piso que lindo. La habitación principal que está abierta, otra habitación que está cerrada. Está abierta, pasa que no hay nada porque aquí era que estaban los de esos, aquí si viene una visita se acomoda. No, vaya que ahorita se me acabó. Este es el comedor formal, miren que lindo, una linda lámpara. Hay otra habitación que está mi tío, otro cuarto, los cuadros. Lo que mi abuela hizo el año pasado, su cocina, que es de lujo porque ella no deja que nadie la use. Todo en caoba. Eso es lo que uno usa cuando no hay lujo, la cosa es el inversor. Otro comedor. El cuarto de New York y Papin, está cerrado. Lo único feo de la casa, el baño. Y el cuarto de los regueros, que esto también es para visitas porque todo el mundo tiene un apartamento. Ustedes ven mercancía para vender. Vamos a ir para la otra. Otra, otra marquesina y cocina. ¿Tú salen todas, Solange? Con, ya ves. Televisor, nevera. ¿Cómo estás siguiendo los pasos? Otro mueble que hay ropa porque se lavo. El comedor lo usan todos los días. La cocina servicial, que aquí es que se cocina todos los días. La escalera que van para acá es de Didamari. Allá arriba es el apartamento de mi mamá. Allá arriba es el de Didamari. La terraza, que hay el que está uno todos los días. Es la terraza, allá atrás que se ve en el fondo hay un baño para toda la visita. El apartamento de Teno. Vamos a ver si me da el video. Vamos a subir por donde mami. La cocina, la sala, el cuarto de ella, el baño de ella, el otro, el pasillo. Este fue el cuarto que ella me hizo. Los reguero porque mañana me voy. Mira. Fotos mías casi por donde quiera. Este es un miniatur. Ah, mira, ahí se ve el baño. Y allá arriba. Dile, ¿y este al cuarto de nosotros? Que lo tengo todo regaleteado. Claro. Por favor. Gracias.